Es probable que los ayacuchanos no tengamos más ni mejores embajadores que la tuna universitaria de San Cristóbal de Huamanga, quien no ha gozado ni ha vivido lo mejor de sus melodías, que no sólo hace referencia a su condición de tunantes, sino que asocia su figura al sello de una de las universidades más antiguas y tradicionales de nuestro país, San Cristóbal de Huamanga. Dicen sus miembros que la tuna universitaria surgió el 12 de mayo de hace 50 años, vale decir, en 1963. Si la Universidad San Cristóbal de Huamanga había reabierto sus puertas al 58, cinco años más tarde se inauguraba para mostrarse en los escenarios locales y regionales, y se tuvo entonces a la tuna universitaria. Tuna universitaria san cristobalina que a los tiempos se mostraba también como una de las tunas más antiguas de toda Latinoamérica. El año anterior, 1962, nos visitó por primera vez al Perú una tuna de España, la tuna de Madrid. Entonces cogió esta idea el señor Juan Ábalos Andrade, primer director de nuestra tuna, y es así que conformamos una agrupación de 13 personas. Quienes recuerdan la tuna señalan que la melodía de su música sonaba característico y con él se podía contar en cualquier momento. Era la presencia no solo de la tuna, sino de la propia Universidad San Cristóbal de Huamanga. El aplauso de equipa para la tuna de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Director, señor profesor José de Chocos de Zamora. Pero sería imposible ver y observar la dimensión de estos verdaderos embajadores que llevaban la presencia universitaria a otros espacios nacionales y regionales sin sus actores característicos. Tantas, tantísimas veces se había tenido su presencia en la capital del país, en las calles principales, en la plaza de armas, en palacio de gobierno, En los escenarios más grandes e impresionantes, muchos nombres suenan ahora en el recuerdo de quienes tienen la sangre tunante en sus venas. Cinco estudiantes de la universidad que nos gustaba el arte musical, nos pusimos de acuerdo con formar o formar nuestra tuna universitaria. De lo que es tuna universitaria San Cristóbal de Huamanga, es grande y siempre la voy a querer. Eso es lo que quiero que los muchachos también sientan por su tuna. Recordado, Choviel dijo que la tuna era parte de su vida, igualmente para mí es parte de mi vida. 50 años que los ha vuelto a juntar, con aquellos que no solo peinan canas y no viven, de su inmenso recuerdo y las nuevas generaciones que lo han venido integrando en estas cinco décadas. Días vividos, años compartidos, esperanzas que se transportaban jamás podían quedar en el olvido. Señoras y señores, recibamos con un fuerte voto de aplausos a los TUDOS fundadores primera generación. Es muy sencilla, pero tiene un significado, no. Quiero entregar a mi hermano Lucas para que lo vengan. Un muestra de cariño. ¡Gracias! 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 Ser tunante y tunante de San Cristóbal de Huamanga muestra un sello propio que no solo viene del pasado y el gran renombre, sino del propio significado de una universidad que muestra su impresionante presencia a través de estos grandes embajadores. No me creas que ya no te quiero es que no te los pude coger Esa palabra que le pula ¡Gracias! La tuna es una bonita manera de pasar la universidad, pasar la vida universitaria. Para mí es, han sido unos momentos que me ha hecho volver a vivir. Yo que crecí desde la niñez aquí en Mediacucho, me parece lo más emblemático que tiene Mediacucho. Y todos y cada uno de los integrantes fueron muy conocidos, reconocidos acá. Es un grupo de jóvenes emprendedores que les gusta el arte, la música, la expresividad de su cuerpo. San Cristóbal, tu vida es historia. Siempre sonará no solo en el corazón de esta gran familia, sino de todos los ayaguchanos que encontramos en la tuna una verdadera identidad con lo nuestro. Más allá de su origen europeo, asociado a la formación universitaria, estos hombres que parecen raros en su vestimenta, se han vuelto definitivamente parte de la identidad tayaguchana san cristobalina.